Pará, hay como cartas de mucha gente Claro, ya estoy un poco asustado Yo no quiero comer nada, gracias Yo dije que hay que probarte Pará, pará, recopiló Pará, yo acabo de entender, acá hay recopilar mensajes de un montón de gente que nos escucha Esa es... Esa es Isis Who, es un montón de gente que nos escucha que está presente en todos los Game Riders y parece que se juntaron para hacer este mensaje navideño Y mandaron un montón de cartas Ah, pero que explique, porque no es ninguna carta Ahora tengo más miedo que antes Antes tenía un poquito de miedo Ahora tengo mucho miedo Yo estoy cagado en las patas Pedime doble custodia para irme ¿Vos tiene una bandera de chino? Primero porque te fijás, se puede leer Sí, se puede leer Che, ahora vuelven a estrenar el interview Más que nunca Ya lo de Soni es una payasada Acá dice, después la carta la podemos leer Pero dice, si fuera posible le podrían enviar un saludo especial a Belén Sarmiento por ser tan copada y ayudar a organizar todo Una genia, y otro a Guada Una oyente y maravillosa persona Que le tocó vivir hace poco un difícil momento personal Que pueda recibir todo el canino Buenos deseos y fuerzas de la comunidad Malditos Nets Ah, o sea, tenemos una comunidad ahora ¡Wow! Antes éramos Rip y yo a la comunidad Tristísimas Las reuniones en el McDonald's eran aburridísimas Porque como no nos caemos bien No nos hablábamos Yo como vejé en sacada Poníamos la bandeja parada Para no tener que vernos las caras Él se pedía un rol Que se yo Hicimos uno para un piso y otro al otro Bueno, siguen siguiendo Lo más lejos posible Terminan de... Hay más regalos Pero escúchame ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¿Navidad llegó temprano este año? Sí, les voy pasando las cartitas Para que las vean Yo estoy emocionado Que la comunidad ¡Ey, mochila! Ay, pará Mochila de Electronic Arts Gracias a la gente de Electronic Arts Seguramente a la gente de Local Strike también Yo tenía que jubilarme Yo pensé que iba a estar llena de juegos Toma, adelante, tocó esta ¿No está llena de juegos? No, no la quiero No tiene un juego Toma, Maxi, lee esta Te toca a vos Honestamente Ripi, te tocó alguna voz ¿Costa que estas cosas me dan stalker mal? El tipo de dibujos me da O jugué demasiados juegos equivocados O vi películas No, acá dice Esto es Les enviamos junto con algunas tarjetas Muestra de cariño De todos los oyentes y de redes del programa Lo entendí Este, Tomás Kulen Que sí es un asilo Escribió Feliz Nervidad Muy bien Por favor Este es el leo del grupo Y solo firmó un papel Y dijo Ah, mandáselo a los boludos Eso, toma ¿Y quién es? No sé Ahí dice Javi M Javier M Este Richard Calavera Saez Es un montón de gente Obvio Lo que pasa es que es verdad Que hay como un grupo de gente Que escucha el programa Desde que estamos a la noche Y que como que los siguen De otra manera Y que incluso Te lleva al infierno Ponés el captcha en la página Que creamos Claro, Google Eso es un captcha Eso lo ponés Y andás a ver dónde te lleva No sé cómo es Para mí es así Es 3, 3, 2 Es un test psicológico O sea, depende de cómo lo veas Dice quién sos ¿Sabés lo que es esto? Ok Claro Es una firma Es un rush Yo tengo el saludo Para Maxi Flaco Maxi Alegrone También un fiel oyente Y fiel espectador A mí me tocó Belén Sarmiento Y nos dice hermosos Así que nos miente Pero nos hace un regalo Al mismo tiempo Entonces no me incluyo a mí No Pará, dijiste Belén Belén Sarmiento Dijiste Belén Pero no lo dije Belén Sí, dijiste Belén Sel Panda Pues pasame Tenés el Televín Dijo Belén Sí, estoy con Lucho, eh Tengo a Sel Panda Que escribe la M como N Y me puse un poco nervioso Al principio Ya me acostumbré Al final de la frase Pero muy lindo lo que dice O sea, somos nalditos nerds No, porque dice hermoso Pero son dos Un culito, ¿entendés la M? Entonces vos decís ¿Cuál? Y la N Así aparece Y es un solo culito No lo entendí nunca eso Es así En imprenta es así Sí, pero me gusta más La que es más clara Son tres Y el grafólogo Hoy almuerza con Hoy, claro Leo, grafólogo La verdad que No, pero la verdad Es que es muy lindo, eh Hay que agradecer ¿Sabes lo que cuesta Esta impresión? Es lo que yo le dije Esto es un papel brillante Cuatro colores Y esto tiene 150 gramos Por lo menos Chau Gracias No, manos Chau Bueno, usted Yo me quedo con Yo mi vieja me pide Llamarla cuando cumpleaños Mirá lo que nos mandan a nosotros Y nos conocen Impresionante La verdad que los chicos son Bueno, algunos sí nos conocen Un gran regalo Pero de acá Muchas gracias Claro, claro Pará, y la mochila ¿Para quién era, Maxi? Para mí Me la mandó la gente de Electronical O no la mandó Aparte que dice Malditos Nerds ahí Fue el problema Fue el problema de poner el nombre Del programa en plural Malditos Nerds Atención, Maximilio Penalverd Así que no sos vos Porque el tuyo es con Eñe Ya, se sortea Es como el Lost and Founder Bueno, ¿quién quiere la mochila de Electronical? A ver, la vamos a sortear A los oyentes ¿La quieren? Exactamente Va a sacar su de las casillas Sí, señor Ven Leo es un zonete Pero ahora hay una mochila Para la sortea Más gracioso todavía La gente va a elegir ¿Quién se lleva la mochila? ¿Quién quiere que se la lleve? Dilan ¿Quién quiere que se la lleve? ¿Quién quiere que se la lleve? Ceci ¿Quién quiere que se la lleve? Leo No importa Vos también vas a participar Porque vas a recibir un voto Lucho Del otro lado Leo el operador Y también Nicolás Esteveno Bueno, si me votan a mí Se sortean entre el público Ah, los cagué a todos Pero los cagué a todos Se hace el demagogo Boludo, tipo No, votenme a mí Que yo no los voy a defraudar Va, una No, no Que los regalos provocan en la gente Traigo a Puli Eso es como decir Candyman adelante un espejo ¿Qué era esa foto que me había puesto? No es tres veces Es 18 veces decir Candyman ¿Qué era esa foto que me había puesto? No, cualquiera Igual te digo Me cae mejor Yo había aparecido ahí